Amigo mío no es como crees ella te engaña tú no lo ves es un objeto vil de pasión es engañosa en su mirar Amigo mío no es como crees ella te engaña tú no lo ves es un objeto vil de pasión abre los ojos debes creer piensa muy bien amigo ella es una cualquiera roba los corazones ella no es sincera piensa muy bien amigo ella es una cualquiera roba los corazones ella no es sincera es mi chica yo la quiero como es es tan linda y bella para mí esa nena no la cambio a nadie más ella es como un ángel para mí Amigo mío no es como crees ella te engaña tú no lo ves es un objeto vil de pasión es engañosa en su mirar piensa muy bien amigo ella es una cualquiera roba los corazones ella no es sincera piensa muy bien amigo ella es una cualquiera roba los corazones ella no es sincera no es sincera él no es sincera Gracias por ver el video.